...generalmente todo, todo tipo de pensamiento, todo tipo de enfermedades, porque hay que entender una cosa, hay que decirlo, bien lo saben los holísticos, bien lo saben los homeópatas, que las enfermedades parten de arriba hacia abajo, y eso simplemente se refiere que parten primero en la cabeza, y luego la enfermedad es una somatización de un problema que primero, siempre primero es mental, de hecho lo primero que hay que atajarse es que uno quiere mejorar son los pensamientos, porque antes de uno decir algo, o hacer algo, primero lo piensa, está en el pensamiento el origen de todas las cosas de las cuales nos arrepentimos, eso es un purificador, y por si fuera poco, un energizante. Vamos a la siguiente, esta que está acá, guapa como ella sola, con todas sus venas, con todas sus cicatrices por así decirla, porque ya ha hecho un trabajo, ya ha estado en la casa de alguien, eso es lo que se conoce como onyx, proporciona también equilibrio emocional, y aumenta el control de la voluntad. Para aquellas personas que dicen, puta sabés que yo tengo el talento, tengo el apoyo, pero me da cosa, me faltan las ganas, rodéese estas piedras, que dicen que de alguna manera equilibra el querer ser con el poder ser. Te dicen y te explican como adelante lo vamos a ver, uno todo podría hacerlo, pero a veces a uno le falta, porque hay personas que te han restado el poder, te han quitado autoestima, te han quitado el valor de hacer cosas, te han quitado el poder de la locura, te han quitado, mira, el poder de equivocarte, porque uno se puede equivocar por la mierda. ¿Te das cuenta, maestra? Oye, Salfa, tengo una pregunta, ¿por qué siempre dicen que estas piedras, por ejemplo, si me pertenecen a mí y estoy yo en sanación con ellas, no las debería tocar otras personas? ¿Es real? No sé hasta qué punto, dicen eso y yo no tengo un expertise para poder asegurar eso. Si tú me lo dices, a mí me suena con cierta lógica, porque las personas en sí tienen una firma, tienen, como decirlo, una especie de carnet energético que ya está dentro de su campo, conocido como aura, entonces si las piedras están trabajando con la sintonía de alguien, porque las piedras finalmente, como nacen, son creación de la tierra, que las pare y que según los componentes químicos que tiene, dan como florecimiento una roca de esa consistencia y con esas peculiaridades. Entonces, cuando logran alinearse con una persona, porque finalmente una piedra y uno está hecho de los mismos átomos, solo que en diferente combinación, en algún momento eso se transformó en piel y luego en inteligencia, lo convertido en misterio, lo mejor sería que cada persona con su piedra, sin que terminara en tacto ninguna otra persona. Y tengo una última, esta, negrita como ella sola, preciosa, como una aceituna casi, brillosa, tremendamente impresionante. ¿Las puedo poner ahí? ¿Esa cómo se llama? Eso se llama... Eh... Perdón, ah, estaba en el otro. Eso es una... Yo la conozco como... Perdón, eso era el onix y la rozada con... Ah, pero eso es lo mismo. Equilibrio emocional, procura biorritmo, perdón, ese es el último del onix. El otro era un derivado del mismo. Pero en la misma... Lo que hace es equilibrar, obviamente, emociones, pensamientos, enfermedades, y tiene que ver precisamente con volver a encontrar la armonía. ¿Por qué? Porque uno quiere lo mejor para los demás y quiere lo mejor para sí, hasta cierto punto, hasta que se enoja con alguien, hasta que alguien te hizo cagar y hasta ahí nomás entró. Y finalmente todas esas cosas te sacan del camino que te iba a vivir y de repente todo lo malo venía de afuera. Y ahí viene la confusión. Todo lo malo realmente, así como lo bueno, viene de adentro. Porque nadie le podría en estricto rigor hacerte nada o pensar nada que a ti debiera afectarte. Uno lo deja entrar y ahí el otro... Si está ahí más débil. Entonces lo que él hace es recomponerte para que nadie más no te pueda entrar ni que tú te saquen del equilibrio, que venga otro y te bote en la silla y que tú te caigas. ¡Ay, qué bacán! Es maravilloso. Y tenemos una segunda alternativa. Dijimos que íbamos a ver dos y está este libro que es una maravilla. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo misteriosamente, si bien es un libro para muchos de cabecera, del gran Miguel Ruiz... ¡Qué rápido! Es excelente. ¡Qué bonito, se lee rápido! Sí, es una maravilla. Escúchame, usted, a ver, ¿cómo le explico? Me lo va a agradecer de por vida. Este libro, cortito, así como lo ve, está sacado de la raza de los Toltecas, mucho más avanzada. Los Toltecas, es como decirlo, son como los sabios dentro de todas las distintas corrientes aztecas, mayas y todo lo que tú te puedas imaginar. Dentro de la estirpe más grande de sabios conectados con la naturaleza del pueblo mexicano, Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, es la recuperación de un conocimiento ancestral que este chamán hizo. Los Cuatro Acuerdos es un viaje maravilloso y que realmente sana. Es para vivir la vida tal como dice ahí. ¿Sabe cuáles son los Cuatro Acuerdos? Los Cuatro Acuerdos son los cuatro decretos que la gente extravió y que si los siguiera al pie de la letra sería feliz porque la vida pondría todo de su parte para ayudarte. Es como si la vida pusiera así como, ¡Ey! Aquí despertó otro, vamos a darle los premios. Es como si todos tuvieran sus reyes magos dándote regalos, oportunidades todo el tiempo. Los Cuatro Acuerdos son cosas de mucha lógica, son los siguientes. El primero, sé impecable con tus palabras. No buscar el daño, jamás mentir. Y por supuesto tratar de la forma más amable posible, conservar la verdad para no robársela a los demás. Ojo con eso. Hay veces que uno dice la verdad y la dice de tan mala manera que finalmente lo que hace es quitarle esa verdad a otro, la posibilidad. Es como que alguien le dice, bueno, ¿sabes qué? La única manera que te va bien es que te empecé a levantar temprano. Pero decírselo así nunca se va a levantar temprano, pese a que tú tenías razón, por ejemplo, le quitaste la posibilidad de tener una verdad porque fuiste pesado. El segundo es, no te tomes nada personalmente. ¡Qué sabio! Solamente siguiendo ese puro decreto, ese puro acuerdo ya te iría bastante bien. Después, el tercero, nunca hagas suposiciones. Las suposiciones son la madre de los prejuicios. Es empezar a ponerle etiquetas a todos y a cada uno y empezar a ver cosas que simplemente no existen ahí ni en las personas. Y por último, haz siempre lo máximo que puedas. Siempre que hable con tus palabras. No hagas suposiciones. Por supuesto, no te tomes nada personalmente y siempre da lo máximo de ti. Si uno sigue solo estas cuatro reglas, créeme que no hay error. Los di mandamientos y casi todos se resumen eso. Obviamente, el que lo resumió en uno solo es uno que dijo, digamos, no hagas a otros lo que no te gustaría que te sean a ti. Pero en el fondo, en el fondo. Yo quiero tener en el primero. Tú amas a los demás como a ti mismo. Hay una sola pregunta. Cuando uno miente y carga con una mentira constantemente o para toda la vida, ¿eso es cerrarse la posibilidad de que ese acuerdo en uno lo beneficie? Por supuesto. Yo creo que en algún momento hay una exigencia, si realmente te persigues, de decir la verdad. En algún momento debieras dar la disculpa pertinente. Y fíjate que una mentira no es del todo mala en cuanto a la impecabilidad, si es que está hecho para proteger a otra persona hasta cierto punto. Si es que el momento en que la persona no puede ser absolutamente responsable de su acto y tú lo proteges con una mentira, por cierto momento es válido. Si es que tú mientes solo para protegerte a ti, eso probablemente nunca sea válido. ¿Y se puede remediar con otra acción y no contar la verdad? No. No existe compensación en el karma. Uno paga por las buenas, en estricto rigor, y recibe tu condición por las malas. Pero una no borra la otra. Tú pagas por cada uno. Las buenas con buenas, las malas con malas. Se van sumando, no se reemplazan. Tenemos un par de textos del libro de los cuatro acuerdos. Para que se hagan una idea, además de la base. Te dice, por ejemplo, el señor Miguel Ruiz. La única razón por la que sufres es porque tú lo exiges. Toma. Encontrarás excusas para sufrir. Siempre, ¿eh? Pero nunca razón, pero ninguna razón es válida. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. Se parece a otra que decía, como el que sabe, que es como el dolor a veces te toca. Pero el sufrimiento es siempre opcional. De ti depende sufrir o que ese dolor se extienda en el tiempo, incluso después que ya haya pasado. Es por eso que yo, si recibo un dardo, siento un dardo. Pero si tú recibes un dardo, recibes dos. Y probablemente sea el segundo el que te mata. El que sigue dando vuelta ahí. ¿Y tenemos una gráfica más? Ni una más. Yo quería contar la que una vez yo escuché de una persona... No era tan conocida, pero básicamente... Era tan sencilla la frase que decía, uno está como quiere estar. Excelente. Y yo... No suporto. O sea, y había alguien que le decía, no, pero es que las condiciones no solamente dependen de uno, porque las otras personas... Y él muy tranquilamente decía, tranquilo, por favor, escucha la pregunta, escucha la frase, digiérela y después vaya a preguntar. Absolutamente. Bueno, diga, diga a Ciro. Sí. Sí, puede ver. Pero tienen que... Uno, todas estas cosas las tiene que hacer como con mucha fe, por ejemplo. Es que a mí me pasó que me dieron el cuento del secreto, de la metafísica y todo, y yo no lo estaba pasando bien y como que necesitaba creer o confiar o aferrarme en algo. Y me aferré al secreto, todo no me resultó nada. Sí, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que no son mágicos. Son simplemente la devolución de tu propio poder. A ver, yo te diría que estas cosas, como el secreto, mira, que ando viendo acá, funcionan no cuando estés mal, porque si tú lo haces cuando estás mal, lo que va a suceder es que finalmente el mensaje llegue completamente perturbado o a media. Hay que hacerlo cuando uno está bien para ahí recién entenderlo y que cuando tú estés mal, hacer el cambio. No hay que acordarse de Dios cuando uno solo está mal y negarlo cuando uno está bien. Hay que acordarse de Él cuando está bien para entenderlo y luego solicitarlo como corresponde cuando uno está mal. Ya lo saben, puede leer estos libros para que usted sea y haga de su vida algo mejor.